Y onda, voy a que le comando al top de todo el nuevo capítulo de la Krak En el capítulo de la Krak, rescatamos el planeta Krak Y el capítulo de la Krak nos tiene que asustar Ok, ahora hay que ir a la salón de los albés Ahora hay que ir a la salón de los albés, vamos a continuar Por acá, arrancamos de uno Dejame a tu like y a mi comentario para que el vídeo, para que el canal se les recomiende ¿Aquí por acá? No, por acá no es. Quiero, quiero que lo vean el video hasta el final. ¿Aquí por acá? ¿Cómo? ¿Cómo está acá? Ay, la taza como río. ¿Aquí por acá? ¿Qué ha dicho? ¿Qué miras eso? Una carta. Encolte traquetas. No, voy a decir. No, voy a decir. No, voy a decir. ¿Qué es eso? No, voy a decir. ¿Tú lo has dicho? ¿Qué pasa? måla. tiene un culazo, perros, entonces el Capitán Crack me va a tener que unir a tu tribu. El Capitán Crack me va a tener que unir a tu tribu. Ok. Ahí está, a la rampas. Bien. Ok, está, está, está muy cerca. Está bien, está bien, no tengo vida. No tengo vida. No tengo vida. No tengo vida, bro. No tengo vida. No tengo vida. No tengo vida. No tengo vida. Ahora si Perros, pera Si lo cago piñetodo Vamos Ok, se pueden culminar almas Bien Ok Ok Ok. Nooo. Es un helicóptero ahora. Ok, vamos. Mandela? Ok. Bien. Comado. Bien. Hey. Bien. Muy buena. Muy bien. Ok. Vamos al patrón de la cerveza. All she have. Salvamos a la gente y no tuvo otra que meternos a la tribu. A la... A la armada de Craig Craig. Acá tengo que ir. No tengo municiones. Me cago. Ahí está. Bien. Perfecto. Ay, quien me ha encontrado. No. Buena. Ojo A ver Pero Se mueren Perros Fade up Ojo 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 ¡Oh! ¡No! ¡Bien! ok 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 tengo tengo ya bien exactamente vamos en el tren a ver vamos a morir por la vida vamos a morir por la vida mueran vamos ahí s bien 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 aumenta en la button y muy bien muy bien 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 un colado, hay otro aquí, quíralo bien, va por ahí ya sé que tengo ganas, ya sé que tengo ganas calla cabrero bien perfecto que se caiga no acá viene acá bien hay de hay de hay de ayy que te creen boludo que te creen a ver el tren te voy a tener cosas a ver te voy a buscar a ver por acá a ver por acá miren orden miren orden orden las se ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Bien! Perfecto ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! a ver hay un agujero ahí pero todo no ves el agujero a ver hay agujeros entre la vida entre los agujeros entre vagones cuidado hay agujeros entre vagones cuidado pero la bien al fin ok aquí es mi tren ok esa aquí es mi tren ok saca vagones saca vagones perfecto sacamos los vagones perfecto sacamos los vagones perfecto lo que sigue es el entrenamiento el capitán diseñó este curso de entrenamiento para ayudarnos a alcanzar nuestro máximo estado físico buena suerte bien un dropeo un dropeo esta es la guardia perfecto bien 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 M M M M M M ahora bien oye ahora acá bien perfecto donde bien a esa bien perfecto Perfecto Apa Yo voy Me rey . Ok. Casi. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no hay que... Ahora las... Máquera Tengo que tomar... Máquera Oh, mira Comado A ver aquí Ahí está Ahí está Se acabó Por ahí Eh... Y eso está Espero que les haya gustado Si les gustó les hagan like Compartan los amigos Suscribanse Y activan la campanita Para no perder ningún video Acá les dejo Más capítulos de la chaîne Y la otra Para que les suscriban Monchoquete